Ana Bozo se fue al restaurante Cancha, así que vamos a ver qué pasó, qué encontró y qué nos recomienda. Hola Lorena y amigos de Entre Tú y Yo, ¿qué tal? Estamos esta semana en el restaurante Cancha. Hemos encontrado un local completamente diferente, porque tiene un concepto de sierra, costa y selva. Todo unido en el mismo restaurante. La señora Rosa Paredes, que es la encargada del local, es la que nos va a enseñar cómo está distribuido. Acompáñenme. Rosita, ¿cómo estás? Hola Susana, bienvenida. Bueno, tenemos aquí una barra de molientes, haciendo una barra de molientes que está en todo el lugar del Perú. Tenemos un salón mercado, porque es donde nace la comida peruana. Esta es la parte, como te digo, de la sierra, que te recuerda a lugares que visitaste o la niñez, ¿no? Y esta zona de acá, también es otro privado, igualmente, como ves, te recuerda un poco a nuestra selva, que tenemos la parte florida, y el cuadro que tenemos hacia el fondo, que tiene el Juane que estás desatando, ¿no? Bueno, sorpréndeme. Ah, bueno, mira, nosotros estamos inaugurando nuestra nueva carta, el 13 de julio, pero hemos preparado para ti un plato representativo de cada región. Tenemos de la costa, el seco de canilla. Aquí en cancha, las cocciones de las carnes, hechas en vacío, por horas muy prolongadas, de tal manera que te permite disfrutar de una carne que no se expone a temperaturas altas y guarda todas sus condiciones organolépticas. De la sierra, tenemos el cuy. ¡Ay, qué rico! El cuy lo presentamos, es una doble cocción, tiene una cocción al vacío y también está frito en profundo. Acompaña un picante de papa y me faltaría de qué, de la selva, ¿no? Ah, de la selva. Aquí tengo este plato, que es un ceviche de charapita. ¿Qué charapita? Charapita es un ají aromático, el más aromático de la zona, que es muy cítrico y que complementa muy bien el plato. Tiene cojona, que es una fruta neutra. Estos son uno de los platos representativos, pero tenemos muchos más. Sí, amigos, y conmigo es hasta la próxima semana. Chao, Lorena. Los invito a que vengan a conocer este restaurante. Realmente la comida es estupenda. Te espero. Un beso, hasta la próxima semana, amigos, de Entre Tú y Yo. Chao.